José Samuel Ornelas Martínez, de 22 años de edad, es el cuarto detenido por el caso de la golpiza a la reportera del municipio de Silao, Carla Janet Silva. El presunto responsable aseguró que durante el momento de los hechos, él laboraba en una tienda ya que su actividad es el comercio, por lo que pidió una prórroga para presentar a dos testigos que pueden corroborar su versión. Por su parte, el juez Pablo López Zuluaga le brindó por ley 72 horas de plazo para que estas personas se presenten a audiencia. Y en este sentido, esta autoridad desde luego accede a que se prorrogue el plazo para los efectos de resolver sobre la vinculación a proceso en su caso, una vez formulada la imputación. Por su parte, la periodista pidió al juez agilizar el proceso y que éste llegue a su fin lo antes posible. Además, espera que pronto Carla pueda lograr la garantía para la reparación del daño. En este sentido, también haría yo hincapié a usted en relación con la garantía relativa a la reparación del daño en que habla el mismo apartado de la Constitución Federal, lo que implica que, bueno, debieran, no debieran, están generados como tales mecanismos muy eficaces para el efecto de garantizar ese derecho. Por el momento, las autoridades del Estado y el Poder Judicial trabajan para lograr la óptima resolución de este caso que causó polémica en todo el país. Con imágenes de Juan Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.